bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a hacer un viaje aquí en el mapa RBR y hoy vamos a salir una facenda vamos a estar cargados de ganado estamos viendo desde Aparecida de octavo dado con destino Santa Fe do Sul tenemos unos 60 kilómetros de viaje no es un viaje muy largo como les dije estos lugares son mucho de por lo que vimos en el viaje que hice acá viniendo hacia esta ciudad es mucho de lo que es el ganado tanto grano como ganó entonces dije bueno voy a armar la jaula propia que trae el mapa con justamente este mercedes que está impecable le dije voy a hacer un conjunto todo negro porque no algo para variar un poquito los colores él funciona 137 como eran ahí el baja los virus todo así que vamos a meter marcha vamos a ir acá porque ese vitren cañero yo no sé cómo lo dejaron ahí pero ni siquiera sé si vamos a salir y salimos vamos a checar un poquito el sonido porque media paz rasca rasca normal la bolita de ganado quedó bastante larga llegando de aquí estamos con 20.000 kilos no estamos tan pesados pero da para que el mercedito cinche cerra un poquito los virus porque esto está fuerte ah ya sé por qué está tan fuerte pero creo que yo no configure el audio acá exacto volumen del camión bajar un poquito más bajo ahí los efectos lo mismo volumen de los ruidos del camión los ruidos del remolque ahí está y este lo vamos a bajar un poquito más o menos por ahí porque nuestros perfiles opa el otro perfil y los vengo configurando para que se escuche medio bajito y cuando yo abro el vidrio que una tonalidad agradable igual de afuera de afuera se escucha bastante bajo con el motivo de ir configurando tenemos un puentecito de madera que ya habíamos pasado por acá voy a pasar tranqui porque ya estamos bastante pesados y las tablas que y 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 el hombre que acá sigue con el árbol caído este, está como loco él, ahora no podemos ayudar a hacer nada, el cliente está esperando la carga y nos estamos atrasados. Así que vamos a empezar a meter marcha, vamos dentro de lo posible porque camino no es tan bonito que llegamos, la jaula es alta y podemos llegar a volcar. Daño del remolque, no sé con qué, pero puede ser alguna colisión, aquí ya tenemos la ruta igual así que acá, vamos a acelerar. No. 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 agradable voy a desviar acá, tomar la primer salida a mano derecha y acá me manda a irme por acá piensen en un mareo de rutas vamos por acá, vamos saliendo so diesel mecánica eso sí, ya lo habíamos visto epa, trabó eh y ahora está dando una trabadita ahí ahí se ve uno más más que el salido ¡Gracias! vamos a atravesar toda la ciudad, o sea, el camino que hicimos para acá lo vamos a separar, yo solamente como de descubrir una nueva granja bien miren el lugar de esto para andar con una jaula de ganado no es fácil, imagínense con un algún bitrem, algún roadtrem qué manera tirar cambio no es fácil también es muy tranquila la zona bastante tranquila que íbamos continúa hasta el control del pesaje a través de una de las dos puertas más a la derecha vamos a entrar por acá, vamos a disminuir un poquito la velocidad peso máximo 80 toneladas o sea no creo que no estamos excediendo ni ahí hasta 30.000 estamos bien, así que podemos seguir bueno, acá se viene el tema del mato grosso azul divisa de estado pa 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 en breve está para salir un DLC que crearon los mismos los del mapa que es justamente mato grosso azul que obviamente lo voy a comprar en cuanto salga bueno, esto va a ser lo mismo solamente que el DLC de mato grosso con la ciudad de esa zona y con todos los detalles que se va a venir que bueno en cuanto salga yo obviamente ya puedo hacer la pre compra en breve en breve en breve capaz que ya lo hago hoy mismo y ya dejo la pre compra y cuando esté que solamente me lo manden así lo puedo presentar continuo ojo 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 otra vez che y ahora el peso, bueno vieron que el pesaje dio lo mismo atrás que acá o sea que está en ese sentido está acorde no puede ser pura casualidad lo que debería pasar es con otra carga y otro camión para ver que tonelaje me da ojo o sea ahí voy a saber si si está el fuego que está clavado solamente para 30 toneladas pero yo no me acuerdo pero cuando pasamos para atrás yo iba con una carga y creo que me dio voy a chequear igual voy a tirar por acá voy a llegar aquí a mano derecha porque tenemos que salir el del fusca también salía conmigo listo yo me daría un poquito más por el tema de la jaula no quiero engancharme a nada y la facenda estaría quedando por acá nomás eh por lógica debe estar en la entrada por acá mano izquierda debería estar en la entrada pero seguro tengo que meterme a hacer la rotonda me desapareció el camión en la cara que susto me pegué tengo que hacer la rotonda acá ese lado no hay nada este lado tampoco y por acá bueno debe venir todo el tema ese el mato grosso todo eso se debe ir por alguna ruta de por acá que el dlc bueno obviamente no esta no tiene el dlc che y la entrada de la granja esta allá está el punto de descarga ah acá mismo vamos a entrar aquí tenemos por acá nuestro lugar de entrega vamos a estar descargando las vacunas por estos lados y ahora que tenemos vidrio podemos bajarlo del todo y sacar la cabeza por la ventana es un placer sss la rompiste que querés que te deje pa loco que paso no se por qué tocar no no me di contra nada no entiendo no si ni hay de tocarlo tal vez alguna colisión o algo porque venía súper bien pronto llegamos a destino estoy al freno de mano vamos a subir los vidrios ambos pronto por acá voy apagando y bueno ahora voy a entregar la carga obviamente y nos vamos a buscar algún otro vejecito acá en el mapa que hay una parte que no explore que sé que es nueva también que ya tiene un tiempo pero no tanto no tan nueva como esta zona pero esta zona aquí de lo que vendría a ser lluvia de fora santo domo todos estos lugares aquí yo no anduve como verán ni siquiera he llegado acá claro para estos lados nunca anduve lo único que subí fue la serra esta de Petrópolis que la hice y llegué no me acuerdo a donde fue hace mucho tiempo pero bueno me gustaría seguir por estos lados seguir subiendo hay un seasa por acá arriba también así que voy a ver que el viajecito por arriba voy tirando pero bueno en fin el viajecito de hoy es este recuerden link de compra el mapa aquí en la descripción link de descarga del mod del camión aquí en la descripción la jaula no va a estar porque viene con el mapa así que algún otro modo también que estoy utilizando cierro por aquí les mando un saludo y nos estamos viendo en el próximo video